Buenas noches amigos de ICB Satelital, nos encontramos en la avenida España. Como ustedes pueden apreciar, en estos precisos momentos están realizando la manifestación denominada No Aqueico. Estas personas están en estos momentos y han recorrido gran parte de la avenida España. Nosotros vamos a conversar con uno de sus representantes, Coqui Díaz Nueva, que nos va a dar un poco de detalles sobre esta marcha tan importante. Estamos acá con Coqui Nureña, dinos un poco de lo que se está haciendo en esta tarde noche. Lo que se está haciendo es salir a protestar para que se aplique la misma rigurosidad del caso para Keiko Fujimori y Alan García, que han violado la normatividad del Jurado Nacional de Elecciones por entregar dádivas y alianza popular por no cumplir con la libertad interna de preguntar a las bases. ¿Quiénes están participando en esta? La organización viene por parte del Frente Popular de Lucha a la Libertad, que lo integramos en su mayoría jóvenes. Hemos convocado a los jóvenes y a las personas en general a que asistan a la Plaza del Recreo para salir a manifestarnos en contra de estos abusos. No solamente porque los tachen, sino porque es importante y problemático que estos dos personajes sigan en carrera política. Si no, vamos a volver a repetir la dictadura de los 90 o el gobierno de Alan García del 85 al 90, del 2006 al 2011, narcoindulto, corrupción, masacres y todo lo demás. En estos tiempos, hay que decirlo, hay que descartarlo también si es necesario. Se habló mucho de que este tipo de manifestaciones están ligadas a partidos políticos. Dinos tú, ¿ustedes están ligados a un partido político? El Frente Popular de Lucha integra a una serie de colectivos culturales, artistas, musicales y también a personas naturales, algunas pertenecen a algunos partidos políticos, algunas no. Es que lo que se pasa, se habla de una falacia. ¿Por qué? Porque el hombre tal cual, como dijo Aristóteles, somos un animal político. Entonces, ¿cómo pueden decir que somos apolíticos? Salimos a marchar, ¿por qué? Porque conocemos de política y porque repudiamos este tipo de política que nos quieren implantar, que es fujimorista y alanista. Finalmente, ¿está abierto todo? Está abierto todo. Hay compañeros de todos por el Perú, hay compañeros de Acción Popular, hay compañeros del Frente Amplio, hay compañeros de todos los partidos políticos que han venido sin banderas políticas y también hay compañeros que no pertenecen a ningún partido político. Finalmente, ¿esto va a continuar? ¿Van a hacer otra marcha? Esto va a continuar el año pasado como Frente Popular de Lucha. Hicimos todo una semana en contra del golpe de Estado de 1992. Y vamos a continuar y la acción máxima la vamos a ejercer el 5 de abril por los 24 años del golpe de Estado y lo que significó 10 años de dictadura fujimorista. Coqui, muchas gracias por tu palabra. Gracias a ustedes y espero que lo difundan a nivel del Perú. Trujillo se manifiesta, Trujillo es consciente. Esta generación se levanta en pie de lucha. Gracias. Muy bien, fueron las palabras de Coqui Nureña respecto a esta marcha que están realizando en la ciudad de Trujillo. Ellos han empezado en el Centro Histórico, se están dirigiendo por gran parte de la Avenida España y tenemos entendido que van a continuar incluso hasta la plazuela Recreo. Nosotros vamos a dar los detalles y la ampliación de esta información en las diversas ediciones del noticiero. En las imágenes de Luisa Zavache, informó César Mirabal, UCB Noticias, periodismo responsable. ¡Adelante!